Chacarera Allá en mi lado, eh Sangre de sal y de canto Que encombre por los esteros Por valena, vino y pala Y un canto salavineros Yo la traigo de mi tierra Donde el monte besa el cielo Echa el canto en mi guitarra Y la beso por el pecado Podrá llamar la vieja Algunos me lo han congado Pero esta es la verdadera Que canta como ser grado ¡Sí! Hacele mi chacarera Su pregunta de mi pecho Y les doldo de las tontas Que cantaba en mis abuelos A ver, ya se le escucha Desde que me cosquillea Y hasta me salen del alma Las penas y pura y cegla Compañera, feliz noche Charita de mis adentros Alumbrar a mis paisanos y niñas Que los concertos Con la llamada vieja Algunos me lo han copiado Pero esta es la verdadera Mi banda Todo saldrá Muchas gracias Corten los aplausos Daniela Gómez Guzmán De bandera